Como resultado de las investigaciones de la Fiscalía Central para la investigación de delitos sexuales, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal consignó a Eduardo López Cortés, quien fue remitido al reclusorio preventivo oriente acusado del delito de violación, cometido en agravio de una menor de 10 años de edad, el 17 de enero pasado en la colonia Lomas de Zaragoza, en la delegación Iztapalapa. El probable responsable fue detenido cerca del lugar de los hechos. Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, quienes lo pusieron a disposición del Ministerio Público. En la indagatoria quedó asentado que la víctima y sus padres acudieron a una fiesta en la mencionada colonia y la pequeña se alejó del grupo de adultos que estaba debajo de una carpa para ir a jugar con sus primas en un brincolín. La madre declaró que en el transcurso del festejo estuvo al pendiente de su hija, pero que horas más tarde, al no encontrarla en el área de juegos, sus familiares y ella comenzaron a buscarla. Ante la inminente desaparición, la mamá de la niña salió a la calle y accionó uno de los botones de emergencia de la zona, mientras los invitados y su esposo continuaron la búsqueda. Desesperada la mujer, se trasladó a su domicilio gritando en todo el trayecto el nombre de la menor. Al no tener respuesta, regresó al lugar de la reunión, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal ya participaban en la búsqueda de la pequeña, a la que finalmente encontraron en los primeros minutos de la madrugada del día siguiente. La afectada tenía golpes en la cara y al preguntarle lo sucedido, señaló que al momento de bajar del brincolín y amarrarse las agujetas de los zapatos, sintió a alguien en su espalda que le colocaba en la cara un trapo con olor de tíner que le hizo perder el conocimiento y al despertar vio a un sujeto con camisa blanca. Este, según datos revelados por la víctima, la golpeó, le rompió la ropa, le tiró un diente que ya tenía flojo e intentó ahorcarla antes de atacarla sexualmente. Con la descripción del probable infractor, los policías comenzaron su búsqueda, la cual culminó cuando lo ubicaron en la misma colonia, mientras intentaba huir por las azoteas de varios domicilios. Una vez presentado ante el Ministerio Público, el inculpado fue identificado plenamente. Los dictámenes médicos y psicológicos practicados a la ofendida por la Coordinación General de Servicios Periciales reflejan las lesiones físicas y las alteraciones psicológicas consecuencia de las agresiones que sufrió. Con los elementos de prueba integrados a la averiguación previa, la representación social de la Fiscalía Central para la Investigación de Delitos Sexuales determinó ejercer acción penal en contra de Eduardo López Cortés, acusado del delito de violación, por lo que fue remitido al reclusorio preventivo varonil Oriente. Asimismo, la menor y su familia fueron canalizados al Centro de Terapia de Apoyo de Delitos Sexuales dependiente de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, donde se les brinda la orientación jurídica, apoyo psicológico, que incluyen terapias cognitivo-conductuales a fin de que la pequeña recupere la estabilidad emocional. La presente información se emite en términos del artículo 11 de la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal. El presentado tiene el carácter de probable responsable que no implica responsabilidad penal hasta que en su caso lo determine la autoridad jurisdiccional. La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal garantiza su compromiso de continuar el combate de este delito que afecta a la dignidad humana a fin de mantener la confianza de los capitalinos. ¿Qué edad tiene el probable responsable? Dieciocho años. ¿Ya tenía antecedentes? Estuvimos buscando en las bases de datos que tenemos y hasta el momento no tenemos registrado ningún antecedente de esta persona. Sin embargo, por considerar que es un joven que pues vive en ese rumbo y que aparentemente es adicto a los solventes, entendemos que pudiera estar vinculado con otros hechos. ¿Es vecino de la zona? Es vecino de la zona, es vecino de la zona. ¿Ya conocía a la víctima? ¿Qué era los vecinos de vista o sabía que se iban a preguntar a este lugar donde fue captada? Ella dice que lo reconoce porque, bueno, lo conoce de vista porque como son todos vecinos en ese rumbo y a él lo identifica, ella y otros vecinos, como un vicioso. ¿Ante el Ministerio Público qué fue lo que dijo este sujeto? Pues que él pedía una disculpa porque no quería hacerle daño a la niña, que él no es malo, sin embargo que la confundió con su novia. Eso dijo. Fiscal, una pregunta, respecto a este delito, respecto al delito de violación en la actual administración, ¿qué refleja los números? ¿Ha aumentado, ha disminuido? Si consideramos todo lo que va de la administración, tenemos una estadística que nos refleja una disminución de este delito. ¿No sabe qué proporción? Bueno, el delito de violación ustedes saben que tiene muchas formas de aparición, son muchas hipótesis la que este delito nos permite manejar, ¿no? Desde que hablamos que son agresiones sexuales cometidas a menores de edad hasta personas adultas de 75 años, hemos tenido víctimas de esa edad. ¿En todos esos rangos ha disminuido la incidencia? Específicamente en el rango de adultos, ¿no? ¿Por qué ha disminuido? Bueno, nosotros tenemos aquí una opción muy grata, porque resulta que, hablando de violación entre parejas y entre cónyuges, la ley admite que haya salidas alternas, ¿no? Como lo es el perdón, como es la conciliación, como es la mediación. Entonces, en esa dinámica el Ministerio Público, ustedes saben que tiene la obligación, cuando llegan a hacer una denuncia de esta naturaleza, intentar componer esta situación entre las parejas y eso nos ha permitido que en algunos casos no se siga la investigación por el delito de violación. Bueno, en realidad entiendo que entre algunos a lo mejor es difícil saber o prevenir o evitar que se cometa una violación, pero en lo que refiere a la vía pública ya las personas se han dedicado a cometer violaciones en los paraderos, en los taxis, en el transporte público. ¿Tenés el rubro también, señor Reino? Intramuros, muy difícil, ¿no? Hablamos de que el delito por su naturaleza es un delito que se realiza, es de realización oculta. Así lo dice la ley, lo dice la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando se da una conducta de estas, generalmente el agresor busca que nadie lo vea, ya sea si estamos hablando de una persona que es familiar, que es una persona cercana a la víctima, incluso si es una persona ocasional en la calle. Sin embargo, tratándose de temas de la vía pública, la Procuraduría a través de esta Fiscalía ha hecho trabajos muy intensos en ese tema. No sé si ustedes recuerdan recientemente un asunto que presentó el Procurador, que el probable responsable captaba a sus víctimas en la calle, todos menores de edad. El niño más grande tenía ocho, diez años. Entonces, cuando son víctimas que son abordadas en la vía pública, es para la Procuraduría, pues, digamos, mucho más rápido dar con el probable responsable que cuando es en el interior de un domicilio. ¿Por qué? Porque si hablamos de que es en el interior de un domicilio, generalmente es una persona conocida y es una persona cercana y además es una persona que a veces es reconocida y que tiene una cercanía afectiva con la víctima. Estamos hablando del papá biológico, del padrastro, del tío, del maestro, del médico, del vecino, incluso del maestro. Hemos mostrado aquí algunos casos que han tenido que ver con esa situación. Cuando hay denuncia de esta naturaleza que son intramuros, generalmente sabemos quién es el agresor. Entonces, eso a nosotros nos da una ventaja para poder combatir el ilícito. Cuando es en la calle, pues, tenemos muchas posibilidades porque hablamos de, primero que nada, de testigos, que generalmente no los hay. Hablamos de los sistemas de las cámaras y hablamos de los datos de prueba que siempre la víctima trae consigo, como son las marcas, como son todos aquellos datos que después nosotros procesamos genéticamente para dar con el probable. Entonces, ¿esas investigaciones y aunado a los programas de seguridad han logrado que el delito de violación en la vía pública haya tenido un descenso? El delito de agresión en la vía pública es totalmente combatido. Nosotros generalmente concluimos todas las investigaciones cuando es en la vía pública. Aquí resulta que el trabajo que ha hecho la institución con otras instituciones, como es el Consejo Ciudadano y mujeres, instituciones de escuelas, nos ha permitido que, pues, en algunos casos la gente tenga confianza y acuda a denunciar. Hay hechos, averiguaciones previas, carpetas de investigación que hemos iniciado en el que la víctima refiere que los hechos sucedieron hace cuatro años, hace diez años, hace dos años, hace meses. Entonces, este delito es muy delicado. Los elementos subjetivos que lo integran, pues, en muchas ocasiones no permite que la víctima se acerque ni siquiera a las personas que más confianza le tiene para platicarlo. Es muy difícil que lo platiquen así de pronto, ¿no?, porque la pena, el temor, la amenaza por la que están pasando no les permite. Entonces… ¿Y por la densidad poblacional que tiene el Centro Federal de más de 10 millones de habitantes, considera que es mínimo los casos que ocurren aquí en la ciudad? Consideramos que es mínima la denuncia. No podemos hablar de la cifra negra. Nosotros difícilmente en este tema vamos a conocer la cifra negra. Sin embargo, pues, tenemos un indicativo por las denuncias que tenemos que, pues, se comete a todos los niveles y que el más alto índice es Intramuros. Muchas gracias, señora. A usted. Gracias, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.